Así es como Alfredo Adame destruyó a Magaly Chávez. Al amor de mi vida, Magaly, Magaly Chávez. ¿Magaly? No, Magaly ya no es mi novia. ¿Cómo? Ya no es mi novia. No, dame un beso en la boca. Dame un beso. ¿No me lo vas a dar? Yo no le doy beses a alguien que es mi novio. ¿Con qué me salió? Con jalapeño. Tremendo jalapeño. Entiendo su frustración. Entiendo que nunca le di nada. Entiendo que nunca le di entrada. Pero esto me suena a un chico de secundaria. Él sí está dispuesto a regresar contigo. ¿Qué le dirías? No, pues que se siente porque se va a cansar. Yo jamás en la vida voy a regresar con él. Lo único que hice fue echarle la mano. No canta, no baila, no hace nada. No tiene talento, no tiene absolutamente nada. Ni siquiera lo he ofendido. Yo solamente le digo lo que es la verdad. Oye, lo tienes chico. Estás bien ruto. Tiene un ardor porque, pues, la descubrí y la exhibí. Y de Adame dice, tú me insultas, yo te insulto. Tú me faltas al respeto, yo te falto al respeto. Tú me ofendes y te mando a chico. Alfredo Adame de nuevo está en aprietos. Pues su ex ya está harta de que la meta está en la sopa. ¿Boku? ¿Boku? ¿Te refieres a Magali Chávez? La forma en que el actor se ha referido a ella no tiene nada contenta a Magali Chávez, quien en venganza busca meterle unos calambres, revelando al infierno que vivió a su lado. Él pensaba que estaba bien en todo y que yo estaba mal en todo. El romance entre los tortolitos nació en una época muy difícil en la vida del conductor, debido a que se la pasaba metido en escándalos. Y es que, si no se enfrentaba a su némesis, el cazafantasmas, se daba unos agarrones con familias, e incluso con sillas. Pero la participante de Enamorándonos no escuchó consejos y le dijo el sí con esperanza de cambiarlo, a pesar de que era alguien de mecha corta. No obstante, resulta que su historia de amor fue puro cuento, y el primero en tragárselo fue el mismo galán de telenovelas. Según la despampanante Maggi, con tal de limpiar la imagen del karateka millonario, anduvo con él de manita sudada porque, eso sí, nunca le entregó su tesorito. Ustedes saben que todo ha sido porque no me quise acosar con él, yo no quise ser su novia. Sin embargo, otras personas sugieren que el hidalguense se arrimó al Bruce Lee mexicano con el único objetivo de chuparle, la fama. Magali, que siempre ha tenido como muchas ganas y muchas ansias de fama, hace lo posible por tener fama. Pese a ello, no fue sino hasta que lo cortaron en pleno reality show, en el que ambos participaban, que el nombre de Magali Chávez quedó grabado en la lista de enemigos de Adame. A partir de entonces, Alfredito quedó medio ardido, pues inventó el rumor de que esas tortas traían salchicha. La cosa llegó al extremo de que Magali, digo, Magali perdió oportunidades laborales y tuvo que demostrar que había nacido como mujer con los documentos legales en la mano. Fue como este par pasó de decirse palabras bonitas a intercambiar declaraciones muy subidas de tono, demostrando que del otro amor hay un solo paso. Por mal agradecido, por mala persona, lo único que hice fue echarle la mano. El señor está mal, espero que si no pisa la c***, que por lo menos vaya un psicólogo. Al final, una juez le prohibió al creador de las patadas de bicicleta hablar de la influencia, pero Adame seguía y seguía. Aunque este drama quedó en suspenso con la participación del Golden Boy en la casa de los famosos, en cuanto se la recordaron dentro del reality, el maestro en artes marciales volvió a remiter contra Chávez, quien no se quedó calladita y dio a entender que el excandidato a diputado era la burla de todo el país. Ya encarrerada, la curvilínea modelo le advirtió que se anduviera con cuidado, si es que le tenía precio a su billetera. No puede mencionar mi nombre y ya lo ha hecho constantemente. Ahorita que salga yo no sé cuántas multas ya llevo. Tal parece que el peor enemigo de Adame no es ni Carlos Trejo, ni el rey grupero, ni Laura Zapata, sino esa la que llamó el amor de su vida. Sin embargo, de no bajarle a su relajito, el Cobra Kai-Mexa podría pagar graves consecuencias por reincindir en algo que la ley le tiene prohibido. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que Magaly Chávez tiene razón o solo busca colgarse de Adame? Cuéntanos en los comentarios. Yo soy Toño Ropez y recuerda, no olvides seguir el canal y activar... ¡La campanita!